Muy buenos días, vamos a dar continuidad a los trabajos de esta segunda formada de médicos residentes del Hospital Regional de Arte Especialidad. Bienvenidos todos los asistentes presencialmente y a quienes se están conectando en línea. Bueno, pues los módulos del día de hoy serán el módulo de Medicina Interna, los Seminarios de Educación e Investigación, el módulo de Medicina Crítica y de Medicina de Urgencias. Pues que el ánimo no recaiga, al contrario, a más personas a participar en esta serie de conferencias. Pues es un gusto para mí recibir a la doctora García Marta, residente del segundo año de Medicina Interna de nuestro hospital. Y ella nos va a hablar acerca del manejo integral del paciente con cáncer gástrico. Bienvenida, doctora. Gracias. Buenos días a todos. Pues bueno, gracias por la introducción, doctora García. Y pues sin más preámbulo, vamos a empezar con esta clase que es bastante amplia. Bueno, como tal, voy a iniciar el manejo integral del paciente con cáncer gástrico, sobre todo asociado a nuestra especialidad de medicina interna. La agenda del día de hoy vamos a hablar sobre todo a grandes rasgos de tumores malignos del estómago. Sobre todo me voy a enfocar en el adenocarcinoma gástrico. La prevención primaria de factores modificables, lo principal en nuestro medio de la infección por el icobacter pylori. Asimismo, la nutrición en nuestros pacientes que se ven afectados sobre todo en este tipo de cáncer. Es una introducción bastante concreta sobre los cánceres gástricos. En su gran mayoría, más del 90% va a estar asociada al adenocarcinoma gástrico. Y ahí además van a haber mayores como el linfoma, sobre todo los maltomas, que van a estar en un 3%, posteriormente los tumores GIF, que también están en un 3% y ya en menor cantidad van a tener tumores carcinoides, etcétera, mocinosos. El adenocarcinoma como tal gástrico a nivel mundial representa en la adenocarcinoma más del 90% de los tumores malignos de la cáncer gástrica. La causa es causa pertenece de mortalidad, sobre todo a nivel de eulogácea, lo podemos ver aquí con color azulito. Y también se ha documentado en América del Sur. A lo mejor uno va a pensar cáncer gástrico como en su alta prevalencia. No hay que olvidar que es cáncer de color. ¿Ok? Sin embargo, pues la mayor incidencia de los tumores gástricos se van a encontrar ya en la porción listal de la cámara gástrica, sobre todo a nivel de antro. Y la incidencia de los tumores proximales y de la unión estofago-gástrica están mayormente asociados a que tienen mayor agresividad a este tipo de progresión de cáncer. El pronóstico a lo largo de todos los tumores gástricos es malo, ya que el diagnóstico se realiza de manera muy tarde. Epidemiología, sobre la última estadística que es el globo-can, la vigente es la de 2021. A nivel mundial se considera que los cáncer gástricos, sobre todo la adenocarcinoma, es el tumor más frecuente después de los tumores del pulmón y después de los del hígado. Incluso se considera la tercera causa de muerte a nivel mundial en Estados Unidos, no es una despreciable, es en el lugar número 14, sobre todo en ambos sexos. Aquí podemos ver la tablita del globo-can, que incluso nos sobrepasa lo que es la mortalidad del cáncer de mama hoy en día. En México, el adenocarcinoma es la primera causa de muerte de todos los tumores gastrointestinales y bueno, el 80% de nuestros pacientes diagnosticados con adenocarcinoma se nos van a presentar de esta manera. Son pacientes adultos mayores de 65 años, en Estados Unidos se considera incluso el diagnóstico hasta los 70 años, una relación de hombre-mujer que nos dobla la prevalencia en los hombres de 2 a 1. Factores de riesgo. Esta tablita me gusta mucho y engloba sobre todo los factores de riesgo ambiental, genéticos, incluso otros trastornos predisponentes. Yo lo que me quiero enfocar son en los trastornos ambientales. ¿Por qué? Porque pueden ser modificables y cuando nos llegan a nosotros a la consulta, en cuanto lo detectemos, podemos hacer algo y evitar el cáncer gástrico. En primer lugar, la infección por el licoácter piloide. Este, si nosotros lo diagnosticamos y no lo tratamos, no lo llegamos a erradicar por año, que va avanzando, va aumentando hasta un 3%. Por año. La dieta, pues principalmente se asocia al consumo excesivo de sal, los alimentos condimentados, sobre todo el alto contenido de nitratos que a final de cuentas van a tener nitritos y estos son unos casi nueve tipo 1. Los hidratos de carbono, asimismo, pues la deficiencia hoy en día, pues la dieta no es la adecuada, no consumimos frutas y verduras frescas y estos ya son factores protectores de la mucosa gástrica bien documentados. Asimismo, la vitaminosis no el consumo adecuado de la vitamina A y la C, que son factores protectores. Se ha considerado la clase baja socioeconómica debido a que no tenemos una adecuada ingesta y en esto prevalece más lo que es el índice de masa corporal mayor al 35 kilogramos por metro cuadrado. Esto nos va a aumentar hasta triplicar el aumento del gesto de carcinoma gástrico, sobre todo en la porción del cannabis. El tabaquismo, pues ahí no hay tela de duda, para muchísimos cánceres, pues es un factor del riesgo que incluso nos aumenta hasta 5 veces más. Otros trastornos genéticos, pues como tal, la asociación del carcinoma gástrico familiar, pues en esto ya va a percer y nuestros pacientes de base van a tener el triple de riesgo de padecer pues un adenocarcinoma. También hay otros que lo podemos encontrar más en nuestro medio, el antecedente sobre todo de primera línea, tener el diagnóstico de carcinoma adecuado, colono rectal, no polipósito incluso, pues de manera hereditaria. Hay otros actores de riesgos pues no modificables que pueden ser con el tipo sanguíneo A positivo, incluso el O positivo, hay mucha solución con este tipo de adenocarcinoma. Y algunos otros, bueno, yo creo que me voy a basar un poquito más en los movimientos de gastrectomía. Hoy en día el tratamiento de la obesidad, ya podemos, la cirugía bariátrica cada vez sigue siendo más accesible para todos nuestros pacientes, afortunadamente. Sin embargo, en ellos sí deberemos de tener seguimiento y no perderlos porque se ha asociado hasta 20 años después de la gastrectomía, que aumenta el riesgo hasta lo triplica del inicio del adenocarcinoma. Y dicen, pues a lo mejor estoy hablando de muchas cosas malas, pero también incluso de factores protectores. Este grado de evidencia todavía sigue siendo bajo. Sin embargo, pues el uso regular de esquilinas y aines, ojo, no lo estoy incentivando de que todos debemos de tomar esquilinas y aines, pero sí se ha visto una correlación en el cual es como factor protector. Lo que sí está bien definido es el uso de las estatinas como factor protector de la mucosa y evitar una atrofia crónica gástrica. Este, también les digo una, desde nuestras favoritas que nos están diciendo el adecuado consumo de frutas y verduras frescas, es un factor protector. Asimismo, pues la suplementación del ácido ascórbico, ¿ok? Pero les digo aquí individualizar cada caso. Este, aquí nada más rápido en los porcentajes, este, más del 62% de la presentación del adenocarcinoma van a tener factores ambientales asociados. Incluso de factores genéticos van a ser hasta un 28% de los adenocarcinomas. Sin embargo, hay veces que se conjuntan y este puede ser un 10% de toda la gráfica de parte de nuestros pacientes con adenocarcinoma. Y ahora sí me voy a ir de plano a la infección por el licuácter fibril, considerando como un carcinógeno tipo 1. La evolución clásica, pues va a ser esta, en donde tenemos un epiterio normal. Posteriormente la infección del licuácter fibril nos va a producir una gastritis crónica activa, la cual no llegamos a tratar de manera oportuna de vida, que los pacientes que dicen, me duele la pancita, no me lo trato, me tomo un homeoplasor, pero sin embargo ellos no saben realmente que tienen una infección, que es muy probable en nuestro medio. Esta puede progresar una gastritis crónica trófica, lo cual nos va a asociar un estado crónico de baja secreción ácida. Esto consecutivamente nos va a llevar a una metaplazo intestinal que vamos a tener alto riesgo en este momento ya como lesiones extremalignas, a una displaza tanto de bajo grado que progresa rápidamente una de alto grado. Estamos un paso aquí, pues de la de lo carcinoma. En estos mismos pasos pues tenemos el alto riesgo de predominar de que se, pues sí que se produzcan asocieras tanto dodenales y a nivel de áncer. Y pues todo esto pues llevan tanto factores bacterios pedero, la cronología de la enfermedad, asimismo factores de riesgo ambientales, aparte de la infección por el helicobacter pylori. Una de las cepas que está bien documentada es la CEA positivo, es un motor bislote de patogenicidad de los antígenos CAC y esta se va a asociar con mayor severidad de la enfermedad y sobre todo lleva a los amuna de lo carcinoma. Es responsable la infección del helicobacter pylori del 40% de todos los carcinomas gástricos. Inclusive vamos a nosotros incluir tanto la de lo carcinoma y como les había dicho en segundo lugar los linfomas estupomaltón. La hipótesis de la infección por el helicobacter pylori y el cáncer en este momento es una teoría todavía. Sin embargo lo que se está bien documentado es que la infección por el helicobacter pylori es una inducción de respuesta inflamatoria. Sobre todo, aquí discúlpame pero está mediada por la interleucina 1-beta que está bastante documentado. Esto nos va a provocar una gastritis crónica trófica que nos va, como les había dicho anteriormente, a producir un estado basal de aclorine. Esto va a facilitar el crecimiento bacteriano, la translocación bacteriana y también va a convertir los nitratos a nitritos que ya les había comentado pues es alto riesgo carcinógeno picobo. Los nitritos, más aparte, tener predisponencia genética va a producir una proliferación celular anormal y mutaciones genéticas que consecutivamente nos van a llevar a qué? Al cáncer gástrico. Todavía están en estudios en modelos animales en los cuales nos comentan que la infección por el helicobacter pylori puede influir en el recortamiento de células madres medulares, esto que va a producir a la larga una estimulación carcinógena gástrica. El diagnóstico para el helicobacter pylori, para nosotros como médicos internistas en formación, para médicos internistas que estamos aquí presentes y también médicos en general de otras especialidades, les digo es uno hoy en día que la infección está aquí. Bueno, principalmente el buen estándar para el diagnóstico debería de ser un endoscopía más tomas de biose. Esto nos va a permitir un diagnóstico certero ante la presencia de síntomas y síntomas de alarma, sobre todo la despepsia y el dolor al guiardominal epilástrico. Se recomienda las pruebas masivas, ¿por qué? Porque son más accesibles, porque están en nuestro medio, son mejor toleradas por los pacientes, además que son de menor costo que la infección, que es hacer endoscopía y todavía más la restopatología. Aquí les voy a hablar de tres pruebas no invasivas, la cual de preferencia es el test de aliento de urea, la cual es una prueba no invasiva que es exactamente sensible del 91% y altamente específica, incluso, bueno, para mí no existe el 100%, pero el 99% nada es especial. Por eso hace nuestra técnica de lección, de diagnóstico e incluso de seguimiento. Ahorita les voy a comentar cómo la vamos a hacer en seguimiento. La detección antígeno, la detección antígeno en veces, pues sí tiene alta sensibilidad y especificidad, sin embargo, pues solamente nos servirá para un diagnóstico breve, tratamiento y no de seguimiento, por el alto riesgo de falsos negativos y pues realmente no se ha dedicado a la infección. Y la tecnología, usted recomienda nada, debido a que no nos distingue tanto si hay una infección activa o esta misma haya sido por una exposición previa. El diagnóstico del helicobacter pylori con las pruebas diagnósticas, es decir, directamente por endoscopía, tomar biopsias, se recomienda que se tomen dos biopsias tanto en la porción del antro como en la porción del cuerpo, que es lo mayormente prevalente. Y esto, pues también podemos llevar a otra prueba, que es la prueba rápida de URASA, que les digo que tiene alta especificidad y mínimo se tienen que tomar dos muestras. Tiene alta prevalencia de probabilidad de hacer falsos negativos, debido a que éstas se pueden modificar ante sangrados y tubo digestivo que pueden estar en estos pacientes. El uso de IVP, de omeprazol, de antibiótico ateragia, que ya estamos utilizando en estos pacientes cuando los diagnosticamos. El uso de dismuto, asimismo ya tener un estado de gastritis atrófica y metaplasia intestinal inclusiva. La erradicación como tal del helicobacter pylori. Ya ahorita está documentado que el esquema triple, que anteriormente nosotros quizás llegamos a utilizar, la tasa de erradicación está subóptima. Y lamentablemente esto conlleva la resistencia de antibióticos como la que está hoy en día prevalente en la de la claritromicina, que es la base de tratamiento triple. La recomendación es que llevemos una terapia cuádruple, la cual nos van a dar dos opciones. Las guías, que la terapia cuádruple con cognitante, que ésta tiene una duración de hasta 14 días, que lo tenemos aquí, que es la que nosotros usualmente podemos usar. Y la terapia cuádruple clásica con dismuto, que ésta tiene una duración de menos 10, que es hasta 10, el 90% de los casos vamos a utilizar este tipo de terapia cuádruple. ¿Por qué podemos elegir la terapia cuádruple clásica? Porque hay una pastilla que se llama FIDERA, en la cual va a contener tres medicamentos en la mejor tasa de apego al tratamiento y nos va a incluir metronidazote, trastectina, tibis muto y ya nosotros suplementamos lo que es el IBP, doble dos veces al día. En la otra, pues tenemos nosotros intencionadamente que agregaramos sicilina, claritromicinimetronidazol, pero les digo que esto vamos a durar un poquito más de 10. Otra terapia, podemos no llegar a erradicar el helicobacter pylori, sin embargo, pues nos tenemos que ir a un tratamiento de segunda línea, la cual es la terapia cuádruple, pero con neustroxacin. Este tiene una alta tasa de erradicación de hasta un 74%. Los tratamientos van a durar hasta 14 días, pero incluso puede seguir fallando la erradicación de la infección por el helicobacter pylori y tener que llegar hasta una cuarta línea de tratamiento, en el cual se va a caracterizar cuando nosotros tenemos que agregar la rifabutina. Cuando nosotros nos podemos ir hasta casi directamente sin esperar resultados de saber si ya erradicamos o no la infección con el helicobacter pylori, cuando ya tenemos datos de sagrado o incluso ya llegamos con un diagnóstico del infoma tipo malto. El control con tratamiento de la infección del helicobacter pylori. Nosotros tenemos que confirmar como tal la erradicación con la prueba de aliento. Esta va a ser con una previa administración de ácido nítrico. ¿En qué nos va a ayudar? Vamos a confirmar si existe o no en este momento la infección y pues nosotros ya saber si necesitamos iniciar un tratamiento de segunda línea. Las indicaciones como tal para hacer esta prueba de aliento es suspender el IBP dos semanas previas para que no hayan pasos negativos. Asimismo ya deberemos de cumplir en ese momento un mes sin antibiótico terapia y sin la terapia con bismuto. Para que estos resultados sean los más acercados a la realidad y saber realmente si está o no realizado. Aquí les vamos a enviar a la endoscopía sí o sí. A los pacientes de alto riesgo como les había dicho los que ya tienen factores predisponentes altos para cáncer. Condiciones premalignas como tal. Podemos llegar a un estado de gastritis crónica trófica cuando no llegamos a radicar a este microorganismo caracterizada por una atrofia progresiva del epiteloglandular. Esto que nos va a hacer una pérdida de células parietales y también principales que es lo que va a producir a la larga. La disminución de la secreción ácica que va a ser caracterizada por esta triada. Hipocloride, el aumento del pH básico, pérdida de factores de regeneración de mucosa. Esto puede llegar a aumentar hasta 18 veces. Es demasiado el riesgo que aumenta de cáncer. Y pues tiene una incidencia anual de progresión al cáncer. Les he dicho hasta el 3%. Hay otras lesiones premalignas que van multifocal, que tienen más alto riesgo de metaplasia. Y hay otras, si me pueden ayudar con… Bueno, y la otra es más que nada que está asociada a la anemia perniciosa. Sobre todo nosotros tenemos que eliminar… Ok. Sobre todo nosotros nos vamos a avanzar a lo que les digo en el tratamiento del helicobacter y el pílori. ¿Por qué? Porque esto a la larga nos va a disminuir consecutivamente a terminar en un estado de gastritis crónica atrófica en más del 50% de los pacientes. ¿Me pueden dar la siguiente? Ok. Bueno, aquí nada más se habrán de rasgo en la metaplasia intestinal, que es el siguiente grado de diferenciación del epitelio. Pues nos vamos a ir hasta el tipo 3, que aumenta más de 20 veces el riesgo de cáncer. Este, casi el 50% de los pacientes que ya determinamos con tipo 3 de metaplasia intestinal, van a desarrollar el cáncer a menos de 5 años. Este, otra condición ya premaligna, les digo un paso de la hemococinoma como tal, es la displasia. Las condiciones otras premalignas conocidas, pues es la úlcera péptica. Todos pensamos de que, ay, tiene una úlcera péptica, lo denar, es cáncer. Y no, hay otras condiciones, como les digo, que predomina la infección por helicobacter, el pílor y cualquier otro tipo de lesiones premalignas, que tienen mayor riesgo de dar cadenocarcinoma gástrico. Otras enfermedades, como la enfermedad hermenetial, que está asociada incluso al diagnóstico hasta un 15% de los pacientes. Otras condiciones premalignas son los polipos gástricos, que les voy a invitar a ver lo que son los lanulares cúndicos, los que están más asociados al momento del diagnóstico endoscópico. Sin embargo, hay que poner mucha atención que al menos el 10% son adenomatosos y esos como tal hay que mandar los cistopatologías, sí o sí, porque es un paso ya para el adenocarcinoma. Y como les había comentado, otro factor de riesgo son las gastrectomías previas. Las cirugías de bypass gástrico, sobre todo las que son de BINROP2, tienen alto riesgo después de 20 años de la cirugía de producir incluso adenocarcinoma gástrico. La prevención. Nosotros como internistas nos vamos a abocar a la erradicación de la infección de la helicobacter fibril. Esto va a disminuir, nos va a disminuir la incidencia del cáncer en homagástrico y al final de cuentas, si nosotros lo erradicamos, es un efecto protector en personas de alto riesgo, ya basalmente para la de cocarcinoma. La clínica de gastrointestinal. Lamentablemente, más del 80% de nuestros pacientes que quisiéramos detectar en una fase temprana van a ser asintomáticos. Esto es un reto para todos nosotros diagnosticarlo a tiempo. Pero que otros factores pueden estar. Más del 60% de nuestros pacientes al momento del diagnóstico hay que sospecharlo con una pelvia ponderada del peso. Y también muchos de esos pacientes van a venir con dolor abdominal. Y aquí está otra lista de signos y síntomas. ¿Cuándo nosotros vamos a enviar a nuestros pacientes a una especialidad como medicina interna? Más que nada para descartar el cáncer gástrico. Cuando tenga ellos como tal, la clínica de disfagia. Sobre todo cuando sea un paciente de edad de 55 años o más, que tenga menos de un año de evolución y que tenga alto riesgo de cáncer, pues sí o sí hay que mandarlos con medicina interna. Y a nosotros pues enviaremos para realizar pruebas diagnósticas como la endoscopía. También la disperse junto a algún otro signo de alarma, que es la pérdida de peso. Como les había dicho, la anemia está asociada sobre todo por pérdidas que son ocultas. Les digo, sangrados de tubo digestivo suceden, pero ellos no se dan cuenta y como son mínimos y es una pérdida crónica, pues realmente estos pacientes llegan a un estado de anemia bastante bien compensado. Y pues también síntomas como anorexia. La disfagia es combinada con al menos de algunos de los otros factores de riesgo conocidos como el antecedente de heredos familiar de carcinomas gastrointestinales en general. Es un signo de alarma que tenga ya estófago de barrer. Les digo, las anemias perniciosas que están en estos pacientes, el antecedente de la cirugía gástrica, las displasias ya conocidas, pues esas sí o sí, pues no hay que dejarlas pasar y también que ya traigan gastritis atrófica como diagnóstico en los cómicos. Asimismo, en otros signos que podemos ver, como la infelicción, que en el momento de nuestra consulta, incluso ya nosotros palparon la masa abdominal. El abordaje inicial, te llega el paciente a la consulta, te llega urgencia, así que hay que hacer una exploración física completa. Nosotros nos vamos a abocar obviamente si trae síntomas gastrointestinales, el abdomen principalmente. Asimismo, pedir una pila de laboratorios. Si nosotros vemos que tiene la altura de riesgo, sí o sí va a tener que pasar a endoscopía para obtener biopsias. Más que nada para determinar la localización del tumor primario, porque muchas veces puede ser incluso una metástasis de ese tumor que encontramos a nivel gástrica. E incluso la endoscopía se puede determinar que es más sensible y más específica que una serie de sociogástricos de ordenado. El uso temprano de la endoscopía se ha sucedido a tasas mayores de detección gástrico a tiempo y por la toma de biopsias en base a protocolos de endoscopía, incluso se ha documentado que podemos tomar hasta ocho biopsias, sobre todo de la base de la misión y también del borde para saber hasta dónde está la extensión de la enfermedad. Las recomendaciones de la Sociedad Americana, de la que vamos a pasar a nuestros pacientes en endoscopía. Pacientes mayores de 55 años con dispepsia de inicio reciente menor a un año o los pacientes incluso menores de 55 años, no hay que esperar esta edad, pero que ellos ya tengan signos, síntomas de historia familiar de carcinoma gastrointestinal. La endoscopía, pues bueno, aquí hay algunas lesiones que igual les puedo hablar un poquito en esto. Hay una clasificación por endoscopía la cual se llama de Borma y hay diferentes tipos, son cuatro tipos. Nosotros nos vamos a enfocar en la tipo 3, que es generalmente la prevalencia hasta un 75% al momento del diagnóstico endoscópico. Y pues prácticamente aquí nos comenta que son ya tipos infiltrativos que pues nos hablan de una enfermedad ya avanzada. Aquí son otras imágenes, como les digo, las primeras lesiones iniciales donde solamente tenemos el íntema de la mucosa gástrica, sin embargo generalmente nosotros nos vamos a encontrar ya con una enfermedad infiltrante que podemos estar incluso ya hasta el nivel de la subuncosa. El diagnóstico por histopatología, hay una clasificación de la hora desde 1965. Aquí nos lo va a dividir en dos, tanto tipo intestinal como difuso. El mayormente asociado al momento de diagnóstico va a ser de tipo intestinal. Este va a estar asociado a metatase, gastritis crónica, que les digo que es lo más prevalente en nuestro medio. Y esto pues es la mayor frecuencia de este tipo histológico en cualquiera de todas las áreas del estómago. El de tipo difuso es escasamente diferenciado y este se ha asociado a mayor agresividad por las metástasis tempranas. La clasificación según la profundidad de la invasión, este nos va a ayudar como factor pronóstico y también del manejo de nuestro cáncer gástrico. ¿Cómo nos vamos a hablar del cáncer gástrico tanto temprano como el avanzado? El cáncer gástrico temprano, nosotros idealmente vamos a entrar por una ultrasonografía endoscópica para ver hasta dónde está atravesando esa lesión. El cáncer gástrico temprano va a ser combinado solamente a la mucosa, que es la primera capita, y después hasta la submucosa. Este puede incluso afectar ganges locoregionales. Ya el cáncer avanzado, pues llega a atravesar un poco más, ya compromete la mucosa muscular propia, incluso hasta la puede atravesar. Este ya tiene alto riesgo, como es infiltrativo, de hacer metástasis y sobre todo de manera vecina con el hígado, implantes peritoneales, incluso retroperitoneales, que muchas veces es un reto en imagen, que ya hablan mis compañeros de imaginología, ve por, pues, per se en la tomografía. Nos pueden reportar que no hay nada, pero entras con la horoscopía y encuentras todo lleno de manera retroperitoneal y no me van a dejar mentir de cirugía general. Este, marcadores tumorales. Yo creo que aquí ya está más variado el auditorio. Este, hemos pedido marcadores tumorales incluso desde urgencia. ¿Qué evidencia hay hasta el momento de los marcadores tumorales en cáncer gástrico? Pues, de poca utilidad clínica hasta la fecha. Sin embargo, sí nos puede servir como pronóstico, incluso como respuesta a la terapéutica empleada en él. Vamos a utilizar principalmente el carcinombronario, el carcinógeno 19.9. Estos pacientes van a estar en un estado crónico de hipergastrinemia, puede estar asociado al comor de secretores y puede esto llevar a una gastritis atrófica y rápidamente una metaplaza intestinal. El pronóstico. Yo creo que esta tablita la hemos visto bastantes veces incluso desde el pregrado. Esta está más que nada, es el sistema TNM y esto, yo creo que nos vayamos a esta tablita. En cualquiera de las etapas, desde la etapa 1 hasta la etapa 4, que es ya la metastásica, pues la sobrevida a 5 años, si es en etapas tempranas, pues incluso puede ser hasta más del 50%, hablando de la etapa 1, hablando de la etapa 1 a 1 y B, pero incluso nos podemos ir ya a la etapa 3B, que es la mayoría en donde vamos a encontrar a nuestros pacientes y prácticamente hay una supervivencia muy baja, 5 años. Muchos de nuestros pacientes, o al menos en mi práctica que llevo dos años de residencia, pues realmente vemos muchos pacientes ya en etapa 4 y la supervivencia a 5 años es demasiado baja, de hasta un 4%. La cirugía oncológica es el tratamiento curativo primario y debe ser siempre en nuestra mente la primera terapótica de lesión, pero no todos los pacientes de primera instancia van a sentir. Hay que valorar primero el pronóstico. Los pacientes si ya están en una etapa muy avanzada, han usado con una limitis plástica, que ya hay metastasis distante, una invasión retroperitoneal que es difícil de operar, que ya hay carcinomatosis abdominal, peritoneal, incluso con movilidades, como les digo, ya son pacientes muy adultos, el estado nutricio, todo eso, hay que individualizar el caso, porque estas cirugías la verdad son demasiado agresivas a corto plazo, incluso a largo plazo. El adoperitoneal aparoscópico está indicado, incluso pues hoy en día las gastrectomías son modificadas, puede ser completa, parcial, también hay otro que está en tema de duda, que es muy controvertido hablar de la estremectomía y hoy en día también incluso podemos hacer un vaciamiento ganglionar con infadenectomías. Se puede hacer en un grado de 1 de ganglionos perigástricos, que si nosotros los llegamos a resecar, les digo que la tipo 3 tiene ganglionos perigástricos, pues si nosotros los retiramos puede llegar a tener incluso una sobrevida agregada de más del 35%. Si ya tenemos una resección de ganglionos heliagos, perigástricos, hasta ligamentos hematododenales que están un poquito más a distancia y les digo que es mayor resección, esto incluso también puede aumentar la sobrevida hasta un 33%, hasta 36 meses. La quimioradioterapia. Bueno, aquí les voy a hablar, tanto la adyuvante como la adyuvante. La adyuvante es previa a la cirugía y la adyuvante ya es después de la cirugía. ¿Sí? ¿Ok? Primero voy a hablar de la quimioradioterapia adyuvante, que el 75% ya se encuentra con metástasis al momento del diagnóstico. Esto pues es la prevalencia en el oeste, como les había dicho, Broasia es lo que tiene mayor prevalencia. Pero pues en Estados Unidos, que pues aquí lo tenemos más cerca, la prevalencia es hasta un 33% del diagnóstico porque aquí se hace de manera más oportuna. Este carcinoma gástrico, el adenocarcinoma, se ha documentado demasiada resistencia a la quimioterapia convencional de primera y tanto de segunda línea. La quimioterapia en adyuvante ayuda en tumores que son altamente resecables y es preferible, pues incluso disminuir las tumoraciones que son las metástasis que no podemos quitar en la cirugía. Hay un estudio que es de Estados Unidos, el Intergroup, el I0116, en el cual nos habla de la quimioradioterapia adyuvante, posgastrectomir, en el cual se enrolaron 603 pacientes asignados a solamente cirugía y los que se les dio quimioradioterapia después de la cirugía. ¿Qué quimioterapéuticos utilizamos? El 5-floracido, el locoborín y la radioterapia, en los cuales se dio una sobrevida, mejoró la sobrevida solamente en los pacientes que se operaron hasta 27 meses, pero los pacientes que recibieron tratamiento adyuvante, pues tuvieron una sobrevida hasta 36 meses. Entonces, al final de cuentas, pues esto alarga un poquito más la sobrevida. La quimioradioterapia en adyuvante, sobre todo se utiliza mucho en la comunidad europea. Hay una posibilidad de disminución preoperatoria del tamaño de los tumores y también de la metástasis. Hay un ensayo que es el Magic Trial, en donde enrolaron a más de 500 pacientes, donde utilizaron la quimioterapia de piruvicina, cisplatino, otra vez 5-floracido, versus solamente la cirugía, en el cual nuevamente aumentó más la sobrevida hasta un 36%, versus el 23% de los que solamente se operaron. La quimioterapia incluso se ha asociado que se puede dar de manera intraperitoneal y apoya en la disminución del tamaño tumorado. Me gusta mucho este tema, subtenita, que no puedo dejar de lado, el maníaco nutricional de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes tienen cáncer gástrico, tienen alto riesgo de llegar ya con desnutrición. ¿Qué pasa? Esto compromete a la larga la tolerancia terapéutica. Les estoy hablando que primero que nada nosotros queremos mandar a nuestros pacientes a quirófano, a una gastrectomía, pero asimismo ellos pueden estar recibiendo quimioterapia, radioterapia y pues sí, nosotros tenemos que sí o sí no despreciar el estado de nutrición de nuestros pacientes. 30 a 40% de los pacientes hospitalizados van a tener desnutrición en el momento de diagnóstico. Esto incrementa a la larga la mortalidad incluso en la cirugía gastrointestinal. El 46% al momento del diagnóstico de cáncer gástrico va a encontrarse en una pérdida grave de peso y el 72% ya cuando llegan van a tener una ingesta inadecuada bien terapia. La nutrición en el paciente ya operado. Posterior a la gastrectomía se espera incluso que hay una pérdida de 15 kilogramos, que es demasiado realmente. También la pérdida de mayor de al 10% de su peso corporal al inicio de la enfermedad se relaciona a complicaciones postoperatorias. Los objetivos nutricionales para nosotros como medicina interna, que nos va a llevar a evitar o revertir las deficiencias nutrimentales diagnosticadas en ese momento, conservar un adecuado IMC, ¿para qué? Para ayudar a nuestros pacientes a tolerar mejor los tratamientos que les vamos a ofrecer. Asimismo, pues nos protege la función inmune, disminuye el riesgo de las infecciones y esto nos va a ayudar incluso a una recuperación más pronta post quirúrgica. Asimismo, pues la verdad, siempre hay que mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y ya estamos hablando de muy mal de los pacientes. La nutrición temprana después de la cirugía gástrica. Aquí igual, esta cirugía, los invito a cualquier cosa que nos puedan comentar, ahorita o al final de la clase, el ayuno. Pues nosotros nos vamos a apoyar en estos pacientes hasta cinco días de ayuno con líquidos intravenosos o incluso hasta que empiecen a canalizar gases. Y esto puede ser cinco días o más. Se presume sobre todo porque hay una intolerancia a la vioral. Hay alta prevalencia de hidroposoperatoria, incluso del posible compromiso de que no pegue bien la anastomosis. La motilidad, se ha demostrado que se puede recuperar seis a ocho horas después de esta cirugía. Incluso ya empieza el paciente recuperar cierta capacidad de absorción de los nutrientes, que eso es muy importante. La nutrición enteral se ha demostrado que puede ser segura en las primeras doce, bueno, doce horas después de la cirugía receptiva gastrointestinal. ¿Qué beneficios vamos a tener de iniciar una nutrición temprana? Disminuir la incidencia de infecciones post quirúrgicas, reducción de la translocación bacteriana. Esta no se cambia con el estrés post quirúrgico. Y una recomendación para mantener el trofismo de las vellosidades intestinales es pasar solución glucosa del 10% hasta 150 mililitros dentro de las primeras 24 horas. La evaluación nutricional siempre va a ser un equipo multidisciplinario. Este va a estar dado por medicina interna, por nutrición clínica, oncología médica para saber qué tratamiento le vamos a ofrecer a nuestro paciente. Asimismo, cirugía oncológica, cuál es el momento quirúrgico de ellos. Al llegar a la valoración nutricional, ya debemos nosotros determinar con certeza qué cirugía le vamos a hacer a ellos y si los pacientes aceptan o no este tipo de procedimientos. Para acudir a la valoración de medicina interna debemos contar primordialmente con una biometría hemática donde va a ser muy importante el conteo básico de los linfocitos. Ver la transferrina, como les digo, son estados asociados a hemorragias, ya crónicas, pruebas de funcionamiento hepático que indirectamente vamos a ver el estado de nutrición con la albúmina, tipos de coagulación, de la química sanguínea, sobre todo la glucosa ureca, divina de función renal, sobre todo por este grado de catabolismo acelerado que tienen los pacientes y que prácticamente pueden terminar en una sarcopenia o ya per se ellos ya tengan una sarcopenia previo al cáncer gástrico. Y especificar el tipo de cirugía realiza. Al acudir a la valoración tenemos muchos parámetros para evaluar. A mí me gustó mucho este índice que es un índice de riesgo nutricio el cual nos da un score que nosotros podemos determinar a nuestros pacientes con bajo, intermedio o alto riesgo nutricio y poder hacer nuestras, este, incrementar medidas. La pérdida de peso de más del 10% en seis meses en pacientes con carcinoma gástrico es un indicador de desnutrición. Aquí les digo bueno, hay que esperar los seis meses, hay aquí una equivalencia, incluso perder más del 2% en una semana de su peso corporal. Ya estamos hablando de una pérdida severa del peso y así sucesivamente por mes, ya tres meses. La recomendación es nutricionales. En ellos se recomienda utilizar una dieta tipo artesanal fraccionada en quintos o hasta en sextos. De poco en poco darle a nuestros pacientes al día la nutrición, reducir el líquidos, controlar el condimento. Digo, son cosas que realmente no le vamos a dar a nuestros pacientes y que realmente tampoco nosotros deberíamos de consumir. Procurarnos incluir azúcar es simple, les digo, sobre todo por el trofismo de las vellosidades. La fórmula polimérica solamente la vamos a suplementar cuando esté indicada. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes a la larga podemos llegar a requerir como tal, este, en un contexto global vamos a llegar a requerir esa dieta polimérica y en uso prolongado pues los pacientes nos van a atar y después ya no la van a querer consumir y a dónde nos vamos a orillar. Otras recomendaciones, pues siempre vigilar las deficiencias de ácido ascórbico, calcio y vitaminas liposolubles. También suplementar en caso de ser necesario el hierro, ácido ascórbico, multivitamínico, sobre todo por las enemas perniciosas y les digo que la deficiencia o la baja del factor intrínseco se ha asociado a la baja vitamina B2 y se tenga que suplementar. La dieta siempre debe ser a tolerancia, siempre debe ser progresiva, evitando condimentos y todas esas cosas malas. A los seis meses nuestro objetivo va a ser que la dieta debe ser generalmente una dieta normal que como nosotros pudiéramos llegar a consumir, idealmente. Nutrición enteral versus parenteral, que también nos compete bastante a nosotros. Si un intestino está funcional, la alimentación siempre va a ser enteral. La alimentación parenteral solamente si no es factible y el mismo va a ser en más de una semana. La nutrición enteral se asocia a la prevención de la atrofia de la mucosa desde per se que ya vamos a tener y esto disminuye la translocación bacteriana y la reducción también de los postos. Los pacientes sometidos a gastectomía se recomienda utilizar una sonda nasoliglinal versus una glimuscomía en la cual pues vamos a iniciar nuestra dieta dentro de las primeras 24-48 horas y esta se va a mantener en promedio como hasta por cinco días para que nosotros tengamos un control radiológico y ver realmente que la anastomosis esté bien y ahora sí poder retirar esa sonda y quizás iniciar ahora sí como tal la vida enteral por la boca. Se previden dietas poliméricas estándar, semielementales, incluso especializadas todavía sobre la nutrición parenteral. ¿Por qué? Porque reduce la incidencia de infecciones post quirúrgicas. Hasta aquí es el tema por mí. La verdad tengo unas diapositivas en las cuales una pacientita que nosotros vimos es un reto clínico en una guardia cualquiera de medicina interna. Es una femenina de 47 años que su motivo de ingreso es un sangrado de tubo digestivo atractivo. Ella solamente tuvo dos hematomesis y tenía cuatro horas de evolución. Ella da precedentes que tiene, su padre es confinado por cáncer polonorectal, primer factor de riesgo. Número dos, los crónicos degenerativos están negados en ella, sin embargo tiene un etilismo que no es un factor de riesgo, se sucede al cáncer gástrico. Y ella no tiene diagnóstico de esófago barrio ni nada de eso. Les digo tiene un consumo muy bajo de gramos al mes y el tabaquismo está negado, pero les digo el factor de riesgo del tabaquismo, no hay que olvidarlo. La cronología o temporalidad de cómo se fue instalando la enfermedad en esta paciente. Inicia en el 2022, inicia un año previo a su ingreso con datos de gastritis tipo dolor al doloroso, epigástrico, sin embargo la paciente pues sí se hizo muy sencillo y dijo, pues gastritis yo me voy a tomar, incluso tomaba el cortenato. Y dice que con eso se sentía mejor. Prolonga cuando va a ir a un médico o incluso a recibir cualquier tipo de atención médica. Y ella empieza en agosto del 2023, donde dos semanas previas a su ingreso empieza con datos pues de síndrome alénico con astenia, linam, hiporexia y plenitud postprandial. Ya para el 30 de agosto por la noche inicia con dos episodios de hematemesis y acude a su localidad que es en San Carlos y de ahí es trasladada a nuestro hospital aquí que es de tercer nivel. Ella ingresa el 31 de agosto por la madrugada, ingresa a medicina interna para tratamiento de sangra de tubo digestivo activo, todavía en urgencias tuvo un hematemesis más, pero que nos llama la atención que ella con hemoglobina de 4. ¿Quién sabe desde cuándo tiene este tipo de anemia y como les digo es una paciente que no tiene crónicos degenerativos, nunca fue algún médico. Y se protocoliza estudio, les digo, femenina, 47 años, sangra de tubo digestivo, 12 hematemesis, pero ella tiene hemoglobina de 4 y tiene alteración hemodinámica. No es algo normal para todos los sangrados que vemos. El día 5 de septiembre ya cuando se encuentra en condiciones porque ya siguió sangrando y era un reto llevar a los niveles de hemoglobina. La endoscopia, la tasa, yo con datos de gastropatía crónica del cuerpo, además se encontró una tumoración infiltrante que les digo, en el momento del diagnóstico mayormente vamos a encontrar un gormantito 3 que ya es infiltrante, involucra la totalidad del antro, que es la región más común, y la región prepilórica. Se toman biopsias múltiples. El reporte histopatológico nos lleva a los 5 días y nos da un diagnóstico de adenocasinoma gástrico tipo difuso, invasor y ulcerado. No hay evidencia de invasión angiolimpática ni de infiltración perinebral. Más aparte, nos dan datos de gastritis crónica severa con actividad moderada, asociada a su infección, pericobacter, pirilol. Aquí ya tenemos bastantes factores de riesgo. Bueno, la paciente se refirió, ya no tenía matemesis, ya más de 72 horas, la paciente pues funcional y todo, se decide su alta, pero obviamente vamos a dar un seguimiento. Ahora sí, por oncología. Todo este reto fue de medicina interna. Bueno, esto, yo volví de anotación, pero le tocó a mis demás compañeros. Les hablaron de endoscopía cuando pasa la paciente y aquí tenemos una área, una base de necrosis y pues prácticamente ya es una ulcera infiltrativa característica de adenocasinoma gástrico. Se manda el reporte histopatológico y aquí es donde podemos ver los cambios trópicos. ¿A qué diagnóstico llegamos? Una impresión diagnóstica de cáncer gástrico, de tipo adenocasinoma gástrico difuso, invasor ulcerar. Se realizó, teníamos pendiente en ese momento porque institucionalmente no teníamos tomógrafo, pero se realizó la tomografía ahí mismo. Antes de su, de acudir a oncología médica, todo fue muy rápido en el cual los hallazgos fue un engrosamiento difuso de la totalidad de la pared gástrica, mayormente a nivel del antro. Además, hay una pelea de interfaz con parte de la cabeza del páncreas, gástroes perigástricos, engrosamiento mesentérico, asitis, ganglios mesentérico y un tumor izquierdo ovárico. ¿Qué nos quiere decir? Es una enfermedad avanzada. Mis compañeros me decían, pues es que se veía muy chiquito y todo, pero realmente nosotros tenemos que determinar la extensión de la enfermedad. Incluso las manifestaciones extraintestinales, hay algo que se llama el tumor de Kruggerberg cuando ya tenemos la afección de tumor ovárico. El día 8 de octubre, por parte de la radioncología, se ofrece tratamiento de radioterapia con fines hemostáticos porque ya ha continuado con un sangrado silente. Se otorga una dosis traccionada de 30 grays en 10 sesiones. Posteriormente, pues la paciente refiere dolor epigástrico, el cual fue muy intenso, hasta 7 de 10, posterior a la ingesta de alimentos. Sin embargo, pues después de ingerir ya refiere mejoría clínica. Ya se presenta con más datos de astenia grado 2, ya no trae datos de reflujo y refiere a orestreñimiento. Por lo cual, ¿qué se realiza? Se manda clínica de dolor para el 12 de octubre. Se otorga tratamiento para síndrome doloroso nociceptivo visceral epigástrico, secundario a toda la actividad tumoral que tiene. Y como aparte estábamos a utilizar, bueno, se utilizaron opioides, les digo, no hay nada de expresar este dolor de la paciente, pues nos generó estreñimiento y pues también se le dio manejo para el estreñimiento. Su última cita, pues prácticamente fue este lunes. Por lo cual, la ucología médica se va a ofrecer un tratamiento de quimioterapia a plot en su primer ciclo. Aquí están los medicamentos durante cada 14 días y pues está pendiente revalorar la tolerancia de la quimioterapia. Bueno, mensajes para llevar a casa. Es un reto diagnóstico el llegar a un diagnóstico temprano. Nosotros debemos de promover la realización de las endoscopias, como les digo, en pacientes adultos mayores a 55 años e incluso de menor edad cuando tienen alto riesgo. El seguimiento estricto y el apego al tratamiento para erradicar el hipoacto y el pílori. El envío temprano a una unidad oncológica cuando nosotros recibimos a estos pacientes. Asimismo, pues nunca dejar de lado el estado nutricio del paciente con cáncer gástrico, incluso porque son pacientes con alto riesgo de desnutrición. Y pues siempre estar apoyados que somos un equipo multidisciplinario. Y pues bueno, todo esto es por mi clase del día de hoy. Gracias por su atención y si tienen algún comentario, alguna pregunta, pues adelante. Gracias. 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 Muchas felicidades a la doctora Matías Manayeli y agradecer su participación. Gracias. Gracias. Gracias.